Muy buenas tardes amigos de Derechos Humanos Sin Fronteras, nos encontramos en la comunidad de Cruz Pampa, en el distrito de Capajamarca, en la provincia de Chumbivilcas, donde se viene dando un paro preventivo desde hace más de una semana. Nos encontramos acá con los dirigentes, quienes están también manifestándose para poder explicar qué son las exigencias que se están dando. Por favor, en este caso tenemos al abogado, por favor, que nos puede explicar la situación. Mi nombre es Víctor Villa, sí, efectivamente ya desde el 23 se tomó la decisión de hacer una toma preventiva. ¿Por qué? Porque ya habíamos estado en conversaciones con relaciones comunitarias de la minera Las Bambas, justamente acá en la comunidad de Cruz Pampa, el 28 de mayo se llegó a la primera reunión. En esta reunión se le dio a conocer la agenda de las comunidades, en ese entonces había 10 comunidades, y en la segunda reunión se tenía que realizar el 10 de junio en la comunidad de Idiopa, en Colquemarca. Lamentablemente la mina no ha asistido, y motivo por el cual, y luego de algunas coordinaciones, la comunidad Winning-Kiri comenzó a tomar un paro preventivo, con la finalidad de que la mina retome las conversaciones y los espacios de diálogo que se han abierto. Bueno, la agenda, es bueno que sepa Jusco, el Perú, la agenda tiene que ver básicamente por la conculcación del derecho y propiedad de la comunidad. Se ha aprobado en 2018 una resolución ministerial, la 372, sin sanearlo legalmente, ¿qué quiere decir? Esta carretera, este corredor minero que sirve para el traslado de minerales de la empresa minera MMG Las Bambas hacia la costa de Arequipa, atraviesa la propiedad en la región del Cusco de 18 comunidades y un sinnúmero de propietarios particulares. Entonces el artículo 70 de la Constitución lo que dice, y establece la inviolabilidad del derecho de la propiedad privada, y en todo caso el Estado tiene que, si quiere realizar una infraestructura vial, tiene que ir y comprar de los propietarios el espacio donde quiere que pase esa infraestructura. Además de, y de acuerdo al convenio 169 que ha sido firmado por Fujimori, por si acaso, no voy a pensar que lo ha firmado Velasco o algún personaje de ese estilo, lo firmó Fujimori y por ese convenio se ha comprometido el gobierno peruano y el Estado peruano a implementar mecanismos de consulta previa. ¿Qué quiere decir? Oye, señores de la comunidad de Cruz Pampa o Eninquir y Cancahuani, voy a hacer una carretera por acá. ¿Aceptan o no aceptan? Y eso es vinculante. Si no aceptan, no puede entrar en el territorio del Estado. Sin embargo, no lo han hecho, no le han pagado el terreno a las comunidades y lo han invadido mediante este decreto, nuestra resolución ministerial 372. ¿Qué están reclamando en este momento? La derogación de esta resolución ministerial, el pago de indemnización de daños y perjuicios por los impactos causados ambientalmente, socialmente, culturalmente, y el derecho de pase de vía, porque mientras estos terrenos sean y estén inscritos en registros públicos, a nombre de las comunidades, tienen que las personas que son ajenas a los propietarios, tienen que pagar. Eso es lo que están... Hay otra agenda más, complementaria. La otra agenda tiene que ver también con la no criminalización de la protesta. Queremos hablar con la mina, y eso es una agenda ya con la mina, en el sentido de que queremos que se considere también a las empresas del Cusco, como lo hacen con la comunidad de Fuera Bamba y Huancowiri, como proveedores de los servicios de traslado mineral o línea amarilla. Es el mismo derecho. También las comunidades del corredor minero han sido declaradas por la OEFA como comunidades de influencia directa. Entonces, estamos reclamando también que ya no se oponga la mina a que seamos... Porque ya lo declaró la OEFA, que son de influencia directa, sin embargo, ha sido apelado por la empresa minera. Eso es lo que se está pidiendo. Y, bueno, ahora que entra otra gestión, el gobierno central, estamos esperando aparecer el día martes, va a aparecer el presidente del Consejo de Ministros, que es Chumivilcano, el señor Guido Bellido, y estamos esperando su presencia para comenzar con los ministros mismos del ramo a resolver este problema. Vuelvo a repetir, de la derogatoria de la resolución ministerial 372 y de los daños ambientales o pago de indemnizaciones por los daños ambientales, sociales y culturales. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Bien, también nos encontramos con más dirigentes también que se encuentran acá presentes representantes de diferentes organizaciones. Por favor, compañero, ¿podría identificarse? Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Creo que es un espacio para nosotros, para hacernos escuchar nuestra protesta, ya que en vista que acá lo ve, no hay ningún periodista que le interese las problemáticas de las comunidades. Y desde ese punto, muchas gracias, de verdad, por el espacio. Sí, mi nombre es Juan Quispe. Soy presidente del Comité de Lucha de la Comunidad de Cancahuani. Y como usted sabrá, estamos organizados por grupos, por cada comunidad. Entonces, el día de hoy nos ha tocado a nosotros de la comunidad hacer respetarnos este paro preventivo, como ya ha hecho nuestro asesor, por todos los abusos y atropellos que viene causando la empresa minera contra todos los comuneros a nivel del corredor minero acá en Chumivicas. ¿Ahorita cómo están organizándose? ¿Cada día es diferente comunidad? Así es, efectivamente, cada día estamos tomando los 9 o 10 comunidades que estamos en pie de lucha a nivel del corredor minero por días. Entonces, el día de hoy nos tocó a la comunidad de Cancahuani hacernos escuchar y esperemos que ya se dé una solución. Esta lucha no viene del 23 o de este año. Esto viene desde que empezó ya a transitar la minera. Y el fuerte problema desde el 2015, 2017, 2018. Seguimos, esto sigue, no se ha dado ni una solución. Entonces, en medida de eso, nosotros estamos con fuerza. Y si no da una solución, trato de medición, transporte y comunicaciones, como la empresa minera MMG, Las Bambas, la lucha va a seguir. Nosotros no vamos a ceder para nada, porque ya es demasiado el abuso que nos hace la empresa minera con sus encapsulados, ¿no? Que va todos los días por este sector. Y, bueno, acá están comentando también que no se deben olvidar que el ministro, el presidente del Consejo de Ministros es Chumbivilcano, ¿no? ¿Qué podría decirle usted al respecto? Bueno, a una buena hora. Nosotros estamos orgullosos de ese espacio que está ocupando actualmente. Esperemos que él sabe también perfectamente de esta lucha, porque también es un luchador social. Sabe perfectamente de esta plataforma, porque viene siendo ya hace años esta plataforma de lucha. Entonces, sabe perfectamente. Esperemos que se ponga la mano al pecho de nuestro congresista o ya del PCM, ¿no? Que venga y nos pueda dar una solución y que haya espacios ya de diálogo de solución de esta huelga. Asimismo, el presidente ha recibido un gran respaldo también de la provincia de Chumbivilcas, ¿verdad? Efectivamente. El 98% de chumbivilcanos hemos sido del partido. Hemos apoyado casi el 100% y esperemos una solución pronta y pacífica, ¿no? Como ve usted, los carros están pasando con los carros particulares normalmente. Nosotros estamos en una lucha totalmente pacífica. Solamente la minera es lo que se está parando. Muy bien, muchas gracias. También estamos con el representante de la provincia de Chumbivilcas, que nos puede comentar también cuál es la situación ahorita que estamos viviendo acá. Buenas tardes. Quien habla es el secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas, Wilber Fuentes Agüero. Si bien es cierto también, nosotros desde el cargo que ocupamos, estamos apoyando a todos los hermanos de las comunidades campesinas que han tomado prácticamente la batuta de hacerse respetar, hacer valer sus derechos, sus intereses, y por ende también como dirigente de la provincia de Chumbivilcas, y también con todos mis integrantes, estamos conjuntamente también sumándonos a esta medida de lucha y ayudando en todo lo que se pueda. Si bien es cierto, todas las agendas, las plataformas que tienen es de justo reclamo. En el 2000, desde el 2019 prácticamente las comunidades vienen organizándose y esta vez también, de repente con mayor contundencia, con más fuerza, las comunidades campesinas de Chumbivilcas se han organizado, porque hace mucho tiempo se viene vulnerando sus derechos, como el derecho a la consulta previa, derecho a la propiedad, derecho de disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, y entre otros derechos que prácticamente el Estado, en complicidad con la minera Las Bambas, vienen pues prácticamente abusando, vulnerando de estas comunidades campesinas, y para ello también invocar tanto a la minera Las Bambas y también al nuevo gabinete ministerial a que tengan que generar espacios de diálogo y dar solución a todos los petitorios y reclamos de estas comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas. Muy bien, muchas gracias. Asimismo también estamos con más representantes también de diferentes organizaciones de acá, de la provincia de Chumbivilcas. Su nombre, por favor, se puede. Muchas gracias, señor periodista. Mi nombre es Elías Julio Llojamané, soy el presidente de la Comisión de Cancahuane. Bueno, señor periodista, muchas gracias por la entrevista. Nosotros acá estamos en pie de lucha, reclamando nuestros derechos, y hace tiempo estábamos en pie de lucha, pero la pandemia se nos había ido, se nos ha mandado en nuestras casas, pero ahora estamos retomando de nuevamente para poder hacer respetar nuestros derechos con la empresa MMG Las Bambas, en donde la empresa ha sido muy abusiva de no respetar a las comunidades. Estamos las nueve comunidades en pie de lucha, reclamando nuestros derechos, porque nosotros sufrimos mucho atropello por parte de esta empresa. Estamos reclamando nuestros derechos, queremos recuperar nuestro territorio, porque esta empresa ya ha querido adueñar nuestros territorios. Nosotros contamos con nuestro, somos dueños del terreno, con nuestro título de propiedad que está registrado en el registro público. Somos dueños, somos propietarios de este terreno, pero hoy en día quiere hacerse el dueño de nuestro territorio, la empresa. Así es lo mismo también, la MTC o la MINEM también nos quiere convencer con un precio muy bajo, entonces no es esa la razón, sino que nosotros queremos recuperar nuestro territorio, señor periodista. Bien, acá tenemos comentarios también, están que dicen que ustedes ya sacaron mucho dinero y que quieren todavía mucho más. ¿Qué le diría usted a esas personas? Esa partita es muy falso, muy falso es eso. A mi comunidad en esta parte, ni un sur, ni el Estado, ni tampoco la empresa, tampoco no ha dado. Es muy falso, eso es lo que pueden comentar de parte de la empresa, que sí estamos beneficiándonos, pero nosotros al contrario nunca hemos sido beneficiados y tampoco nos ha dado ningún beneficio esta empresa. Más al contrario es que nos ha hecho un abuso, nos ha atropellado en contaminación en todo lo que hace su transporte en estos carros con encapsulados. De lo cual yo pido al Estado que se ponga a derecho y que diga algo por el campesinado, que no se vaya directamente a la empresa, porque la empresa es de otro país y los peruanos, ¿qué somos nosotros para estar así reprimidos o para estar sufriendo este tipo de abuso, señor periodista? Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, también continuamos también con otros dirigentes. Por favor, su nombre y su cargo. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bueno, soy subsecretario general de FUDIT Distrital de Capazmarca, es verbosa y orice. Bueno, al respecto a lo que decía usted, ¿no?, de que nosotros queremos más plata, n cosas, ¿no? Nosotros de las comunidades campesinas que están sin pie de lucha no hemos recibido nada. Lo único que hemos recibido de parte de la empresa es la contaminación ambiental, el ruido, el polvo, todos estos, los conflictos sociales que a raíz de que nos quieren dividir la empresa, ¿no? Nosotros estamos en pie de lucha con justa razón. No somos locos para estar aquí de pie y, como ve usted, es pacífico. Nuestros conciudadanos de diferentes lugares particulares están transitando tranquilamente. Entonces, nosotros estamos exigiendo, como ya me enseñó el doctor Villa, mis compañeros, todo ello, ¿no? Entonces, ojalá que de repente el Estado se pueda poner bien firme y decir, la cosa es así, y no esté apañando, no esté a favor de las grandes empresas para que siga saqueando a nosotros. Nosotros, la empresa dice que trae desarrollo. ¿Qué desarrollo trae? Nosotros sí estamos planteando una forma de salida para que no haya más conflictos sociales. Ya listo. La minera y nosotros trabajamos, pero juntos. Que haya un desarrollo verdadero para todos los pueblos de aquí, que afecte a ello, ¿no? Entonces, eso es nuestro planteamiento. Ya lo han recalcado mis compañeros, que están sin pie de lucha. Vamos a seguir hasta lograr nuestro objetivo, que haremos un verdadero desarrollo, tanto la mina y también las comunidades competidas. Sean beneficios. Eso es lo que queremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puede dar su manifestación, por favor? Muchas gracias, señor periodista. Mi nombre es Inocencio Condor y Quiñones, presidente de la comunidad de Cusampa. Nosotros estamos luchando acá en el año 2013. Sí, 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 sí. En el año 2013, solamente Estrada Cooper Tintaya ha pedido permiso, convenio a los de nuestros territorios para que trazarán material logístico y así mismo maquinarias para que trazarán una temporada para tres años. Pero, sin embargo, en vez de que las pampas se ha apropiado, se ha apropiado, se ha apropiado durante, hasta este año, diez años apropiado estaba el problema. Entonces, de cierta razón, las comunidades están luchando en este momento para que recuperen sus territorios. Y la comunidad no hemos vendido ni tampoco no hemos donado. entonces hemos desconocido mediante nueve comunidades, hemos desconocido levantando ACTA. ACTA para recuperar nuestros territorios. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Sobre este tema, justamente, doctor, quisiéramos consultarle específicamente cuál es la terminología o la forma en la que se ha hecho esta expropiación. Porque entendemos que ahora esta vía, que era vía comunal, se ha vuelto vía nacional, ¿verdad? Para uso de... Claro. A ver, en algunos tramos ya existía. Entonces, agarra Extrata Tintaya, que en ese entonces era dueño del proyecto Las Bambas, y les dice a las comunidades, mira, dame un paso porque vamos a poner un mineroducto. Y hacen contratos de servidumbre. Pero, días antes de que lo venda MMG, mediante un informe técnico sustentatorio, modifican el estudio de impacto ambiental. Y eso está prohibido porque todo estudio de impacto ambiental necesita la licencia social y más aún si es en propiedad privada. ¿Esa licencia social es la consulta previa? Claro. Es la consulta previa y también los estudios de impacto ambiental necesitan ser validados por la sociedad civil. ¿No? Y más si son comunidades porque están pasando por territorio privado que son manejados por las comunidades para sus actividades diarias. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Hicieron. De ahí viene un alcalde de Colquemarca que le pide al gobierno regional que se reclasifique como vía regional. Y después, dos gobernadores regionales, Edwin Licona de Cusco con el gobernador regional de esa temporada de Apurima, le piden al MTC que lo declare vía nacional. ¿No? Ahora, digo yo, no es por el hecho que el Estado lo haya declarado vía nacional, las comunidades van a perder la titularidad de su propiedad. Entonces, hay mucha desinformación. Como tú decías, hay una persona que dice, seguro se les acabó la plata. Aquí nadie está pidiendo plata regalada. Nadie está pidiendo plata regalada. ¿No? Que eso sepa muy bien en Cusco, en todo el Perú, sobre todo en Lima, porque en Lima están acostumbrados. Cada que la comunidad reclama sus derechos, en este caso el derecho propiedad, en Lima ya dicen, no, son antimineros, están queriendo que se les regale plata. No, señor. No queremos ni un regalo. Y eso se lo hemos dicho a la minera. No traigas acá tus proyectitos porque después vas a decir, ya les hemos dado. No traigas. No vamos a recibir. Primero, que se sanee legalmente. Se tiene que derogar la resolución ministerial 372 porque es totalmente irrita, irrita, no tiene ninguna validez legal porque una resolución ministerial no puede estar por encima de la constitución que establece la inviolabilidad de la propiedad privada o no puede estar por encima de un convenio que tiene rango constitucional en la que obliga al Estado peruano a hacer espacios de consulta previa. Entonces, esas dos cosas, ahora que venga la presidencia del Consejo de Ministros con el señor Guido Bellido, que vengan de repente los ministerios que están implicados acá al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MINEN, se les va a decir lo primero que tienen que hacer es derogar esa resolución ministerial para que ya no se siga alterando y violando las propiedades privadas de las 18 comunidades de la región de Cusco. ¿Y quiénes son en todo caso los que están exigiendo o entiendo los que acusan a las comunidades de ser antimineros? Me imagino que son gente que no vive en estos territorios. Hay dos personajes, los desinformados, los que se creen todo el cuento porque los medios de comunicación piensan pues que cuando alguien exige su derecho a propiedad está exigiendo regalo de dinero. No, es el derecho a propiedad mío. Nadie puede, en mi casa no puede venir la municipalidad, yo vivo en Cusco, en Huanchac, no puede venir la municipalidad de Huanchac y poner una oficina en mi casa. ¿Por qué? Porque lo aprobó la sesión de consejo. No señor, acá hay territorios de las comunidades totalmente protegidas por la constitución y las leyes. Entonces vino el Ministerio de Transporte y Comunicaciones sin sanearlo legalmente con la complicidad del gobierno regional del Cusco y de Apurímac, bueno, en el Cusco, en el tramo cusqueño hicieron esta resolución ministerial y piensan que ya, bueno, ya declaramos que es vía nacional y como que hubieran perdido la titularidad de sus predios. Eso no es así, por eso que ahorita hay una demanda ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de esta resolución ministerial pero para esperar que se pronuncie el Tribunal Constitucional nosotros preferimos que el nuevo presidente del Consejo de Ministros coordine con el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones y derogue esa norma para recuperar y para establecer la legalidad. Y hay mucha gente que opina, justamente esos que opinan que se les están pidiendo más plata son los que defienden esta constitución. Esta constitución le da derecho a las comunidades. En todo caso, si el artículo 70 modifícanlo, pues no, que diga es inviolable de hecho propiedad excepto de las comunidades campesinas, porque nosotros no creemos que si perteneciera al grupo crédito, al grupo Interbank, estos terrenos se hubieran entrado tan alegremente. Primero le hubieran pagado y después se hubieran hecho la carretera. Esto es considerado propiedad privada. Totalmente privada. Los títulos están inscritos en registros públicos. Así que no hay ninguna duda al respecto. Es más, el gobierno regional, por ejemplo, le dice en la vía expresa, hay dos familias que son propietarias de los terrenos de la vía expresa, le dice, mientras tú no tengas inscrito tu título de propiedad de registros públicos, no, no eres derecho, no tienes derecho de propiedad. Pero en este caso, las comunidades tienen inscritos sus títulos en registros públicos. Entonces, ¿a qué instancia ya tendríamos que recurrir para que se respete el derecho de propiedad? Ese es un atropello. Claro, la Constitución les gusta que no se mueva cuando se quiere tocar los privilegios de las grandes empresas, pero cuando son los derechos de las comunidades, ahí sí, la Constitución no vale un comino y tampoco el convenio 169. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, podríamos de repente consultar qué pensarían ustedes, compañeros, respecto a que la gente dice, bueno, que ustedes solo piden dinero. Ese, señor periodista está totalmente falso porque acá estamos haciendo respetar nuestro territorio comunal que ese día. Muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, nos encontramos también acá, como podemos ver, están pasando los camiones de manera normal, no hay ningún tipo de bloquea para el transporte que viene tanto desde Cusco hacia Apurima como de Apurima hacia Cusco. camionetas, camiones, buses interprovinciales y otro tipo de transportes civiles están siendo, están dejándolos pasar sin ningún tipo de reparo, pues la medida es únicamente contra la empresa minera MMG Las Bambas, de las cuales solamente han conseguido una pequeña conversación, pero no han podido llegar a acuerdos, por lo cual la comunidad está exigiendo que hasta cierto punto puedan también tenerlas en cuenta y que el gobierno se encargue de mediar todos estos tipos de conversaciones. Bueno, aquí nos encontramos con diferentes comuneros, diferentes organizaciones también que han venido para representar, para apoyar y esperemos que podamos conversar también con alguna otra persona. Acá también están los compañeros que han venido, los heladeros y vamos a poder también vender sus productos para refrescar a los dirigentes y comuneros que se encuentran a la altura de Cruz Pampa en Capajmarca, la provincia de Chumbivilcas. ¿Podríamos conversar con alguna compañera? Podríamos conversar. ¿Cómo está? Vamos a buscar con quién podamos conversar. ¿Podríamos conversar un ratito? Por favor, por favor, para que nos comenten un poco sobre la situación que estamos viviendo aquí. Sí, compañero, buenas. ¿Su nombre, por favor? ¿De qué comunidad viene? Bien, compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es Género Guamanía Guado, Natural de la Comunidad de Cancahuani. Muy bien, cuéntenos un poco cómo ha sido que se han organizado para venir. Tengo entendido de que han venido de diferentes comunidades y están tornándose por día, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo el relevo? Sí, justamente nos hemos organizado de esta manera en vista de que nos hemos visto en este abuso, en este atropello, ¿no? Frente a la minera, las bambas, ¿no? Que nos hace un abuso contaminando, ¿no? Nuestros pueblos, pues, el corredor minero pasa, pues, por las comunidades. Este es el corredor, ¿verdad? Este es el corredor minero. ¿Pueden enseñarnos acá? Este es el corredor minero, ¿no? Que justamente pasa desde Saiba, Huascabamba, Capajmarca, Cruzpampa, Cancahuani, ¿no? Afectando todas estas comunidades, ¿no? Levantando gigantescas nubes de polvo, prácticamente, a estas alturas, que no hay lluvia, nada también, pues, hace daño a nuestros animales, mueren muchos animales, ¿no? Entonces, nos hemos organizado de esta manera y, pues, para hacernos respetar nuestro petitorio, es esta lucha, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo a todas las comunidades, ¿no? Para poder defender los sagrados intereses de nuestro pueblo, Porque basta al abuso minero, basta a este falta de respeto, ¿no? A las comunidades, ¿no? Pues, que viene hasta ahora, pues, la empresa minera, pues, abusando, Atropellando a las comunidades. Muy bien, compañero. Bueno, como sabe, acá son comunidades campesinas, ¿verdad? Nosotros somos netamente comunidades campesinas, ¿no? Ya, hay muchas personas que son de la ciudad, incluso desde Lima, que las acusan diciendo, bueno, que ustedes lo que están buscando es dinero, que quieren dinero fácil. ¿Qué mensaje usted les daría a esas personas que están ahorita mirando también? No, para nada, ¿no? Nosotros no estamos buscando tampoco dinero fácil, eso es falso, nosotros solamente queremos respetar nuestro derecho, ¿no? Que nos hace, que nos humilla, que nos atropella a la empresa minera, ¿no? Porque realmente no cumple los compromisos que también existen, ¿no? Nosotros tenemos aquí una plataforma de lucha, ¿no? En base a eso nos estamos luchando día a día de este compañero. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿algún mensaje que de repente quisiera darle al nuevo representante, al presidente y al nuevo premier que tenemos que es Chumbivilcano? Bueno, hacemos el llamado respectivo, pues es un orgullo también al que tenemos el premier un chumbivilcano, Nuestro compañero Guido Ugarte Villido. Guido Villido. Sí, entonces, tanto al maestro que ha asumido ya el mando, el señor profesor Pedro Castillo, ¿no? Prácticamente que él, pues se va a tomar las acciones, seguramente nos va a escuchar, esta vez sí vamos a ser escuchados, el pueblo, ¿no? El pueblo en su conjunto, puesto que él en su propuesta, pues ha sido todo esto que hacernos respetar, ¿no? Con frente a la empresa minera, basta a los abusos de la empresa minera, es la palabra que él mismo dijo, entonces, él seguramente nos va a dar la solución, tenemos la plena seguridad que nos va a dar la mano, el apoyo a este sacrificio, ¿no? A esta lucha emprendida, ¿no? Por los pueblos originarios, por los pueblos campesinos, por los pueblos más olvidados de estos lugares, ¿no? Que nosotros simplemente buscamos hacernos respetar, por favor, el abuso, el atropello que ya son años que vienen, pues, cometiendo acá, a cambio, no nos da prácticamente nada a nosotros, lo que es la empresa minera, las Bambas, amigo. Muy bien, compañero, muchas gracias, muchas gracias. Podríamos, acá también tenemos un testimonio de una compañera joven que también está acá. Muchas gracias. A ver, por favor, compañera, cuéntenos un poco su sentir en esta protesta. Muy buenos días, sí, efectivamente. Su nombre, por favor. Marlene Peña Fiel, ya dice, efectivamente nosotros estamos haciendo nuestro paro aquí, somos obligados a hacer esta clase de protestas porque recibimos cada día atropellos, nos han usurpado nuestros terrenos y haciendo convertir en vía nacional. y por esa razón nosotros salimos a hacer protestas porque sin preguntarnos a las comunidades del Corredor Mineral Sur han hecho esta vía nacional, como dicen ellos, y en ningún momento a nosotros nos han preguntado si queríamos eso o no. Y por esa razón nosotros estamos reclamando nuestros justos derechos, no estamos pidiendo como otros dicen, como otras personas están diciendo que estamos pidiendo más plata, eso, jamás. Y no nos han dado ni desde el momento por la obstrucción tampoco nos dan ni nada. Y dicen también que están cumpliendo con sus este, con proyectos, con todo eso y nuestra comunidad no, no es, eso es falto, no nos dan ni los proyectos. No les están llegando ustedes. Exacto. Ok. Y claro, acá se puede ver también como se puede mostrarnos los efectos de los polvos, del polvo, ¿no? Exactamente. Cuando pasan los camiones. Sí, claro, cantidad de convoys que están pasando o los carros encapsulados están pasando y la polvadera, la vibración, todo eso y por eso es lo que nosotros salimos a hacer esta clase de protestas. Claro, la gente se preguntará pero por acá también pasan autos, combis, ¿es lo mismo que un camión? No, por esa razón es más, es más esto, más vibración, claro, los carros pequeños, los carros particulares no es lo mismo, pues, la polvadera, la vibración es mucho más mayor porque lleva concentrados los carros encapsulados, en cambio, una camioneta o un taxi no es así, pues, no es igual, eso sería. Muy bien, compañera, este, un mensaje que de repente quisieras darle a las personas que están ahorita viendo que son de la ciudad porque, bueno, sabemos que es una comunidad campesina y en la ciudad de repente no viven estos impactos, tampoco en Lima, tampoco en Cusco, ¿no? ¿Qué mensaje tú podrías darles a ellos y a ellas? Sí, efectivamente, sería que vean nuestra realidad, así nosotros vivimos con todas las vibraciones, las polvadas, los, claro, polvaderas y, claro, allá no es así, es absaltado todas las, todas las carreteras, en cambio, aquí no es así y, y en cambio, nos dicen todavía que nosotros estamos pidiendo plata, no es justo, en lo que no es, entonces, venía nuestra realidad que así es como es y por eso salimos a hacer protestas. Muchas gracias, compañera, muy amable, gracias, buenas tardes. Muy bien, como ha dicho la compañera, la gente de la ciudad no sabe lo que viven acá en el campo, no pueden ver, no están, no están al tanto de los impactos de lo que sucede en las comunidades, justamente, es lo que queremos evidenciar en este video, en esta, en esta transmisión en vivo, justamente porque quienes viven estos impactos de la gran minería, de todos estos procesos de modernidad, esta necesidad que existen en las ciudades para poder sacar más minerales y producir industrialmente productos, los que lo sufren, todos esos impactos, es aquí, en estos territorios, en las comunidades campesinas, justamente compañeros y compañeras que viven del campo, de la agricultura principalmente, y este, lo que queremos básicamente es poder demostrar que estas personas que viven en estos territorios también tienen derechos y esos derechos deben ser respetados, deben ser respetados tanto por el Estado como por las empresas mineras y otros servicios, otros poderes particulares o otras personas o instituciones particulares que tengan intereses privados. Esto es lo que queremos, lo que quieren los compañeros y compañeras de las comunidades manifestar, que ellos tienen derechos y esos derechos deben y merecen ser respetados aquí y en cualquier lado. No por algo también se han cumplido 200 años de independencia o de nacimiento de la República y aquí en las comunidades también merecen tener los mismos derechos que cualquier ciudadano y ciudadana de esta nación. Muy bien, continuamos, bueno, acá se encuentran algunos miembros del ejército, de la policía, perdón, que también han venido a resguardar de manera pacífica y así mismo también se encuentran compañeros de diferentes organizaciones, frentes de defensa, las rondas campesinas, organizaciones sociales y de diferentes grupos de la provincia de Chumbivilcas. Repetimos, la gente aquí, los compañeros y compañeras lo que piden es igualdad en derechos y posibilidades ante el Estado y que se le respeten sus derechos para que puedan ellos decidir también sobre sus propios territorios. Muy bien, sin más que decir, agradecemos a todos y todas que hayan estado al pendiente de las entrevistas y que hayan visto también de primera mano desde Derechos Humanos Sin Fronteras cómo se encuentra la situación en estos territorios. Sin más que decir, agradecemos su atención y esperamos que puedan ayudarnos a compartir y a difundir también estos videos y los diferentes reportes que se vayan dando desde estos territorios. Muy buenas tardes.